Deportivo Español Tienes porte de grandeza al mostrar con tu destreza el dominio del balón Deportivo Español A tu equipo lo formaron inmigrantes que llegaron a esta tierra con amor Deportivo Español Ni te achiques ni te agrantes Marchar siempre adelante como lo hace un gran campeón Deportivo Español Si no hay lucha no hay victoria Que te lleve hacia la gloria Por haber sido el mejor Deportivo Español Nunca te des por vencido Si es que tienes corazón Que se escuchen tus latinos Deportivo Español No te olvides que tu gente a tu lado está presente Dándote fuerza y valor Deportivo Español Lleva siempre a tu bandera Orgullosa y altanera Pegadita al corazón Deportivo Español Deportivo Español Ha llegado ya el momento de poner todo el aliento para ser un triunfador Deportivo Español Deportivo Español En el alma te llevamos Y a Dios siempre le rogamos Que te dé su bendición Deportivo Español Si no hay lucha no hay victoria Que te lleve hacia la gloria Por haber sido el mejor Deportivo Español Nunca te des por vencido Y si es que tienes corazón Que se escuchen tus latinos Deportivo Español Deportivo Español Deportivo Español ¡Oreo!